Un tantito monitores de la corda, vamos, déjame recordar, dice Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Te escribí una carta y no me contestaste Voy a buscarte, ya cambiaste dirección Como tengo las cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Amante tan chiquitita Te escribí en mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas manajas Por tu culpa estoy viviendo mi oranido Y a esa vida y no me puedo acostumbrar Oye Oye Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Oscurece y nunca brillaba Si Si Oye 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 Okey Oye 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 Miren que la música mexicana está recalada y felicita, ¿sí o no? ¡Claro que sí!